¿Qué pasa compitruenos? Hoy tenemos muchísimas novedades, parece ser que se ha filtrado la forma final de Esprigatito y tenemos también leaks o bueno, teasers de los líderes de gimnasio. Ojito porque tenemos muchísimas cosas que os van a flipar, así que vamos a darle calla. Comenzamos hermanos con un par de noticias muy muy rápidas, la primera es que parece ser que va a haber Nintendo Direct el próximo 29 de junio, es decir, en 12 días aproximadamente, y veremos si sacan algo de Pokémon Escarlate y Pokémon Púrpura. Yo lo dudo porque últimamente como que están separando mucho los Pokémon Direct de los Nintendo Direct, pero a lo mejor alguna imagen podemos ver. Y si es de Zelda, pues ya ni te cuento, del Breath of the Wild. Seguimos con la noticia de... parece ser que Game Freak quiere contratar programadores de juegos en Unreal Engine, es decir, el motor de videojuegos de Unreal, que es una absoluta barbaridad, un motor que está a la vanguardia, tecnológica, y ya sabéis que bueno, Game Freak lo que tenía hasta ahora era su propio motor con el que hacía los juegos de Pokémon. Así que esto puede querer decir que va a pasar a un nivel superior. Puede que de aquí a unos años tengamos juegos de Pokémon de calidad nivel God, hermanos, sería brutal. Y ahora sí, entramos en materia y vamos a ver este posible spoiler de la evolución final de Esprigatito. Está como contenido sensitivo, porque ojito a esto, hermanos, fijaos a lo que podría ser... Es una locura. La posible evolución de Esprigatito rollo ninja de planta. Es una barbaridad. Yo creo que es fake, la verdad, pero es una absoluta pasada, compañeros. Está como grabado con el móvil de una pantalla. Aquí pone 908, como si fuera el número de la Pokédex. Arriba pone shot 1. ¿Qué queréis que os diga? Es muy raro. El movimiento es muy raro. La escenografía no se ve bien, no se ve la calidad. Yo digo que es fake, pero vosotros qué decís. Dejadme en los comentarios si pensáis que es fake o es real. Podría ser real. Nadie nos dice que no lo sea, pero... Demasiado ninja parece. No lo sé. Continuamos, porque tenemos más información, hermanos, y es que tenemos, bueno, un fanart, ¿vale? Que me ha gustado, del señor Blauncena, y digo, coño, voy a ponerlo aquí porque me ha parecido una pasada y me encantaría que fuera real, la verdad, porque es un diseño demasiado top. No sé si os gusta a mí, la verdad es que me flipa. Ahora sí, continuamos con nuestro amigo Riddler y los líderes de gimnasios. Parece ser que ha decidido que los próximos teasers van a ser sobre el Gym Leader Teaser 1, o el que salió en aquella imagen que vimos hace unos capítulos. Si estáis siguiendo mis vídeos al día, sabréis cuál digo. Luego tenemos aquí una serie de respuestas, que ya sabéis que Riddler está un poco activo y empieza a contestar a la gente. Y ha dicho, por favor, empieza con la más sexy o el más sexy. Y dice, vamos a empezar por color. ¿Por color? No entiendo a qué se refiere por color, pero bueno, lo veremos después porque tiene explicación, ¿vale? Y dice este... ¡Oh, increíble! No puedo esperar, pero por cierto, ¿podrías decirme si está Wiggletoth? ¿Está en Pokémon Escarlate Púrpura? Y dice, sí. Vale, pues confirmamos que Wiggletoth está en Pokémon Escarlate Púrpura. Me la suda, hermano, lo siento. No sé si os ha cambiado la vida, pero a mí no. Seguimos con los líderes de gimnasio y dice que en el promotional vídeo, en el vídeo promocional 2, se nos ha dicho ya uno. Un líder de gimnasio, hermanos. Esto es una explosión de cabeza. Al menos esto es lo que yo he entendido, que están refiriéndose a que ya nos han dicho un líder de gimnasio, pero solo han presentado a tres personajes, compañeros. Por tanto, eso quiere decir dos cosas. La primera, la que vimos en el vídeo anterior, y es esta de aquí. Puede ser que un líder de gimnasio sea un profesor. Es perfectamente posible. ¿Por qué? Porque en este tuit de solo respuestas incorrectas, responden que son solo profesores Pokémon. Lo de la teoría del vídeo anterior, que estaba súper guapa, y que si no has visto, te recomiendo que vayas. Pues podría ser que no sea esa teoría, sino que sea esto, que son también líderes de gimnasio. A lo mejor el octavo gimnasio, para que no se desvele desde el minuto uno, estaría guapardo. Me gustaría muchísimo. O, por otro lado, podría ser nuestra amiga Mencía. Una entradora muy fuerte. Sí, muy fuerte. Y a lo mejor una líder de gimnasio, lo cual sería bastante top. Pero esto lo dudo más, por una razón. Y es que, a ver, es un personaje que en teoría es tu rival de toda la vida. No creo que sea como para ser una líder de gimnasio. Y además te enfrentas a ella ya desde el principio. Lo cual sería un poco raro que luego tuvieras que enfrentarte otra vez como líder de gimnasio. A mí me chocaría un poco. Siguiendo esta línea del tema de los líderes de gimnasio, ha habido gente que ha empezado a analizar a la propia Mencía. Y ha dicho, a ver, este hombre Pokémon FM ha dicho, voy a poner a todos los personajes, todos los rivales que han salido hasta la fecha para comparar los artworks entre sí. Y básicamente se ha dado cuenta de que tiene un gran parecido el artwork de Mencía con el de N. Es como mucho más preciso, con objetos mucho más claros, con un estilo mucho más cool. Yo diría que entre estos dos. Es verdad que mucha semejanza. Y a lo mejor también con el de Blanco y Negro 2. Que este también llega a ser líder de gimnasio, si no me equivoco. En Blanco y Negro 2. Entonces, no sé. A mí me parece que podría tener que ver con N. De hecho, lo que dice esta persona es que posiblemente tenga que ver... No, aquí no. Aquí en el tuit anterior. Aquí debajo dice que es posible que tengan un arco argumental similar, en el sentido de que se parezcan y estén tan bien elaborados. No que digan lo mismo ni nada de la historia, ¿vale? Se refiere a que estén personajes muy elaborados y con un trasfondo muy fuerte. Estaría God, porque eso se echa bastante de menos. En el tema de los gimnasios, lo que dice aquí el Pokémon FM es que no se está refiriendo a que en el segundo tráiler nos digan un líder, sino a que nos han dicho un gimnasio, ¿vale? Que es en efecto, pues ya se ha visto un gimnasio. ¿Y de qué tipo es este gimnasio? Pregunta esta persona. Pues principalmente se cree que el gimnasio que se ve en el tráiler 1 sería de la Liga Pokémon y este sería de un tipo determinado. ¿Por qué? Porque de la Liga Pokémon tiene como muchos colones y este solo tiene tres, verde, amarillo y rojo. Entonces, claro, dices, bueno, pero es que ya son bastantes colores, no indica un solo tipo. Claro, pero ¿y si fuera no solo que tiene varios tipos? O sea, no solo que tenga un tipo, sino que tiene varios tipos y tú pudieras elegir a lo mejor qué tipo quieres o estuviera mezclado. A lo mejor empiezan los gimnasios tipo fuego eléctrico y entonces si tienes un Pokémon tipo tierra, pues te lo pasas con la minga, pero si no, pues estás un poco más, no sé, con agua, no es tan fácil porque tienen eléctricos, etcétera, etcétera. ¿Me entendéis, no? Podría ser, molaría bastante esa idea y refrescaría un poco la idea de los gimnasios monotype. Seguimos y vamos ahora sí con lo que sería el leak o el teaser que ha hecho Riddler, ¿vale? Ha puesto un aviso aquí en un tuit diciendo Cuidado porque a pesar de raza, color, origen, religión, sexo, edad, todos disfrutamos de Pokémon juntos y para siempre y es Pokémon la saga que une a todo y todo de locos, ¿vale? ¿Es sí? ¿Y por qué ha hecho esto? Os preguntaréis. Pues lo ha dicho porque su próximo teaser tiene que ver con el color. Como hubiera dicho antes, va a ordenarlos por color y entiendo yo que es por color de tipo de Pokémon o algo así, no por color de piel en sí mismo, ¿vale? Y aquí tenéis el tuit posiblemente polémico de este Riddler, ¿vale? Y es que ha dicho, ha puesto esta imagen de esta posible líder de gimnasio, entiendo que la idea es que yo entiendo que será algo de tipo siniestro o tipo oscuro, ¿vale? Algún tipo tirando a oscuro, fantasma, siniestro, no lo sé. ¿Por qué lo imagino? Pues por esta frase de su voz es soul, os tiene soul o no tiene soul, se refiere un poco a esto de aquí, ¿vale? Esto tiene muchísimas papeletas de ser justamente eso. Si os fijáis, le ha pintado el pelo de blanco, se parece físicamente un poco a la mala de la sirenita y es como que, bueno, pues tiene esas semejanzas, ¿no? Y dice esta frase en la película. Por tanto, puede ser que estemos hablando de un tipo siniestro, un tipo oscuro y nada más, porque al fin y al cabo, esta representa pues la maldad, ¿no? Y yo creo que esto es bastante acertado, bastante preciso. Así que me quedo con esta solución al acertijo. Y parece ser que tenemos un líder de gimnasio tipo siniestro o tipo oscuro y no sé si será una mujer o no sé si aquí hay más información aparte de esa, ¿vale? Pero eso ya lo dejo a vuestro libre albedrío. Y vamos a terminar con una posible filtración que la gente le está dando algo de importancia. Son conclusiones que podría haber sacado cualquiera, así que no sabemos si serán verdad o no. Pueden serlo porque son bastante lógicas. Smoliv va a tener dos líneas evolutivas dependiendo del género. El macho se mantiene planta normal, que no lo estáis viendo, pero lo pone aquí. Y el hembra se convierte en planta fuego. Podría ser, ya que a mí me gustaría bastante que tuviera dos líneas evolutivas. Pero es que además, ya sabéis que Q confirmó que puede haber una nueva combinación de tipos. Bueno, que va a haber una nueva combinación de tipos y planta fuego sería una de ellas. Los legendarios de las cajas serán usados como vehículos desde el principio del juego y pertenecen al profesor. Esto a mí me explota la cabeza. La verdad es que no se habría visto nunca, nada igual. Pero es lo que todo el mundo está teorizando con esto de que pueden ser montables, ¿no? Así que veremos si al fin y al cabo es cierto. Los gimnasios, la temática es las carreras. En el gimnasio de tierra, conduces con tu bici y te vas parando en distintos puntos con los enteradores de gimnasio. Al final está el líder. ¡Ojo! Tendría sentido. Ya sabéis que en los trailers hemos visto imágenes de torres con distintas plataformas y podría ser algo de ese estilo. A mí me parece una locura, la verdad. La evolución masculina de Smolif es el Pokémon que se utiliza como para la enfermera Joy. O sea, ya no está Chansie. No sé si es que Chansie no está en el juego o que han decidido darle protagonismo a este personaje, a este Pokémon, en vez de al típico Chansie de toda la vida que ya estamos cansados de verlo. Puede ser. Molaría. La verdad es que sería toque de aire fresco que los Pokémon se regeneren, la verdad. Nueva forma regional de Binacle tipo Siniestro Bicho. También nueva combinación de tipos, lo cual puede ser que sea cierto. Veremos. La forma regional tipo Bicho es Bicho Hada y es el rival de Lechonk y su evolución. Ok, me parece raro que el tipo Bicho sea rival del tipo normal, pero bueno, podría ser también. Yo que sé, aquí... No sé. Son conclusiones un poco lógicas, ¿vale? Y esto es lo que más me ha gustado de todo lo que he leído y es que el perro regional de Pokémon va a ser Tierra Puro. Interesante. ¿Por qué? Porque no hemos visto ninguno, ningún Voltum, ningún Arcana y nada así. Ha sido Tierra Puro. Es verdad que suele ser tipo Puro, pero Tierra Puro no hemos tenido ninguno y molaría, la verdad. Yo pensé que Rockruff en su día iba a ser Tierra Puro y en este caso también fue Roca Puro. Así que, bueno, pues un Tierra Puro me gustaría bastante. Y nada más, compañeros. Hasta aquí el videazo ha durado bastante. Espero que me perdonéis, que os haya gustado igualmente y que dejéis un super like de compitro. Nos vemos en demás vídeos, filtraciones y cositas. Nos vemos, chicos. ¡Chao! 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 ¡Chao!